Bueno, impulsé esta convocatoria hace más o menos un mes, cansada de tirar currículums y que no me llamen para ninguno de los trabajos que estaba buscando. Así que empecé a pensar en esta convocatoria y ahora más o menos 10 días que lancé en las redes un llamado a que todas las personas desempleadas que estén en búsqueda de trabajo me manden su currículum para yo pegatiñarlos, es decir, pegarlos todos unos al lado del otro en la vía pública y así visibilizar un reclamo que no es individual sino colectivo. El mismo archivo que empecé a difundir aclaro que los datos personales y la foto van a ser borrados como para que las personas se animen a mandarnos, a mandarme el currículum sin comprometerse, digamos, si es que tienen miedo a mostrar su cara, su foto, su dirección. Más o menos en estos 10 días recibí alrededor de 100 currículums, para mí fue mucho más de lo esperado. Tienen que mandar su currículum, solamente el archivo digital a desempleades, sería porque en vez de la E hay una X, desempleades arroba gmail punto com.